Este artículo es el resultado de la persecución ideológica de este gobierno y de los sectores radicales y sectarios que lo acompañan a la fe. Colombia es un país laico, pero no aconfeccional, y es un derecho humano tener la posibilidad de apelar a la espiritualidad. Como ya lo ha dicho Paloma y Alirio, creo profundamente que las iglesias representan una estructura de apoyo social en donde llegan, en donde el Estado no existe, en donde nunca llegará probablemente debido al conflicto, por ejemplo. En las áreas que estaban subordinadas a las partes, incidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo y muchos más, el Estado no llega, pero las iglesias sí. Y con el cuentico de que es que están negociando con la fe, empiezan una persecución, una cacería de brujas para acabar con ellas. Hoy las iglesias pagan impuestos, pagan impuestos sobre las actividades asociadas y particularmente sobre todos los pagos que hacen. Por supuesto, no frente al culto, supuesto no frente a los servicios religiosos y especialmente frente al trabajo social. En este artículo logramos incluir con algún esfuerzo que la plata que se reinvierta en estas actividades sociales no sean grabadas, así vengan de actividades comerciales. Pero yo no veo con claridad, colegas, que eso quede registrado como fue el acuerdo de los ponentes. Pero lo que tengo que decir con claridad es que este impuesto se presta para la interpretación de la DIAN y de un gobierno sectario para acabar con las iglesias en Colombia. Bueno, un saludo muy especial para todos. Estamos hoy muy contentos. Desde campaña les juré y les prometí que de llegar al Senado de la República, como efectivamente lo hice gracias a Dios y ustedes, íbamos a defender el caso con contundencia, con firmeza nuestra fe católica. Hoy, mediante una proposición presentada por nuestro partido, logramos eliminar el artículo que pretendía grabar a las iglesias en frente a la católica curaturas en Cristo. Algunas personas de izquierda os tenían que preocupar el crecimiento tan grande en número de iglesias en Colombia. Pues yo les respondo que yo prefiero a los jóvenes en las iglesias que a los jóvenes en las primeras vidas. Dios los bendiga y aquí estamos defendiendo los intereses de los colombianos, los intereses de los católicos. A mí me parece también esto, pues primero falta a la palabra que dio el señor presidente que no iba a tocar las iglesias con los temas de impuestos. En segundo lugar, dejar presente y tener en cuenta de que son las iglesias las que están elaborando un trabajo social que ni siquiera el mismo Estado lo está haciendo. Recuperación de hogares, sacando personas de la drogadicción, reestructurando familias, ayudando a los diferentes sectores sociales vulnerables, personas con discapacidad y otros. Y de verdad que lo que reciben del Estado es cero. Siempre he dicho, no les dan, no les quiten. Estas no son empresas, son congregaciones de personas que se unen en torno a la fe y que colocan sus aportes para mantener la misma iglesia, la misma congregación, para comprar sillas, para comprar terrenos, para muchas cosas, para crecer la misma obra. Así es de que es injusto de algo que nace prácticamente de aportes y donaciones de personas que se congregan. Vayamos a agravarles impuestos y ellos montan un negocio de cualquier cosa. Eso es para mismo continuar prácticamente con este ejercicio social que vuelvo y lo repito, es el ejercicio social más grande que hace cualquier entidad. Y en ese momento las están haciendo las iglesias en todo el país. No le están haciendo daño a nadie, están formando personas, formando ciudadanos con temor a Dios, con amor a la patria, con respeto a las instituciones. Y ese es el trabajo que está haciendo la iglesia, ayudándole al Estado a formar ciudadanos. Entonces parece algo ilógico que el que quiere hacer un buen trabajo, queremos nosotros atacarlo. Y aquellos que quieren ser bandidos, el gobierno pretende ayudarlos con temas económicos para que sigan prácticamente delinquiendo, presidente. Este no es un artículo menor. Cuando uno habla de la libertad religiosa, la libertad religiosa empieza por la defensa de la pluralidad religiosa que tiene la nación. Hemos venido viendo una creciente persecución sobre las religiones en nuestro país. No solamente con el anuncio de que cerraban la capilla católica del aeropuerto y posteriormente anunciaban el cierre de la capilla católica del Congreso. Intentaban quemar las puertas de la catedral. Aquí nos están diciendo que se graban impuestos a las iglesias cuando hacen actividades que no son del culto. No es cierto que las iglesias hagan actividades que no son del culto, porque es que el culto no es simplemente ir a la iglesia oral. El culto también implica todas las actividades que generan la difusión del mensaje religioso. Una fiesta para jóvenes no es una actividad fuera del culto, porque es una actividad que busca acercar a los jóvenes a esa religión, difundir el mensaje religioso que se tiene. Yo creo que este es un artículo sumamente grave, señor presidente, en lo que se refiere a las iglesias. Y hay que recortar el origen del concordato, señor presidente y queridos congresistas. Los gobiernos colombianos decidieron expropiar a la iglesia católica en sus propiedades. Y cuando se llegó al concordato fue el reconocimiento histórico de que habían sido robados los bienes de la iglesia católica por varios gobiernos. Y entonces ahora, con un artículo donde no hay claridad, estas definiciones, señor presidente, asociadas a oficio religioso, culto, el rito, a las prácticas que promueven el apego de los sentimientos religiosos, pues evidentemente están subiendo que cualquier actividad que haga la iglesia, que puede ser para recoger fondos, que puede ser para la integración, para la difusión de su mensaje, termina estando grabada. Y yo repito, hay que recordar que las exenciones tributarias de las iglesias en Colombia son el reconocimiento a la persecución que sufrió la iglesia católica cuando le quitaban los bienes. Si se toca la canasta básica familiar de los colombianos, si se afecta la generación de empleo en Colombia, si se afecta la confianza inversionista que hará que muchos de esos capitales sigan saliendo de Colombia y se encarezca de todas las formas posibles el costo de vida de los colombianos. Hoy un joven no puede tener la posibilidad de irse a estudiar al exterior porque esa tasa de cambio que tenemos no lo permite. Y variables como esa, que sí podría controlar el gobierno nacional, se ven afectadas todos los días con los anuncios del gobierno nacional y particularmente con esta reforma tributaria. Miren ustedes, que en esos 90 o más artículos que tiene este proyecto de ley, no hay sector económico que no se vea perjudicado. ¿Saben cuál es la gran apuesta de este gobierno? La única bonanza que le interesa, el único desarrollo productivo, el de la coca. Y por eso a partir de estos meses veremos un crecimiento exponencial de esos cultivos, veremos esa cultura traqueta tomándose todos los pueblos de Colombia y a nuestros empresarios, trabajadores y sectores productivos preocupados por el futuro de la economía y por el futuro del país.